Bien, estamos de regreso en edición nocturna, en la primera parte del programa y en todo el resto del programa vamos a seguir hablando sobre el tema del referendo. Y vamos a tocar este tema porque el Presidente de la República ha puesto o ha sugerido o ha propuesto que la decisión que se tome con relación a las tres causales sea objeto de un referendo. Mis distinguidos invitados que son tres abogados conocidos, el doctor José Manuel Hernández Peguero, fiscal del distrito, el señor Jonathan Martínez y el señor John Garrido, abogados de mucha experiencia, aunque muchos de ellos muy jóvenes todavía como el doctor Hernández Peguero, están a favor de un referéndum, pero dicen que el referéndum, los derechos fundamentales de las personas consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución de la República no pueden ser objeto de votación. Ahora, sin lugar a dudas, aquí a mí me parece que hay dos temas que dividen radicalmente a la sociedad dominicana. El tema de las tres causales a través de los últimos años y el tema fronterizo en la República Dominicana. El presidente también ha prometido la construcción de un muro. ¿La construcción de ese muro debe ser objeto de un referéndum? Es una buena pregunta. Yo diría que sí. Yo diría que no. Yo creo que es una decisión del presidente sobre quien recae la obligación. Porque no hay un derecho fundamental en nuevo. No ha afectado. Además, no podemos relajar el referéndum, no podemos relajar las consultas. Yo creo que el presidente debe adoptar las medidas que considere necesarias para garantizar la seguridad y evitar el trasiego de mercancías, todo lo que tenga que ver con la seguridad de nuestro país. Ahora, insisto en que de acuerdo a cómo está conformada o institucionalmente nuestro país, corresponde a una instancia que es el Tribunal Constitucional determinar si es o no esto constitucional. Yo creo que es... Para el caso de las tres causales y el referéndum, se necesita en el caso de que haya un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal. Se requiere la mayoría cualificada, los nueve de trece. También. Claro, igual. En todas las votaciones del Tribunal Constitucional es así. Pero miren, que el tema del Tribunal Constitucional es un tema muy espinoso y es una espada de doble filo. Porque a mí, por ejemplo, nosotros hemos discutido mucho el tema de las tres causales, pero imagínense ustedes que el tema llegue al Tribunal Constitucional y la interpretación del Tribunal Constitucional sea una interpretación en contra de las tres causales. Tendríamos que aceptarlo. Entonces, tendríamos que aceptarlo. Pero entonces, en ese momento, esa constitución está vulnerando los derechos y no lo estamos ni siquiera sometiendo al concurso popular. Lo está simplemente suprimiendo y punto. Entonces, esa es la razón de ser de los referéndum. Reformar. Las personas que combaten y que se oponen a las tres causales citan que la única forma idónea para eliminar o para aprobar las tres causales es la reforma de la Constitución por el artículo que habla sobre... El derecho a la vida. El derecho a la vida. La concepción de la vida. ¿Desde cuándo se inicia? Sí, ¿desde cuándo se inicia? Mire, cuando dos derechos fundamentales chocan, la misma constitución, si se encuentran, la misma constitución establece cómo hacerlo. Sí. Y eso es favoreciendo más a la persona... A creedora del derecho. Sí, a creedora del derecho. En este caso, a la mujer. El texto de la constitución es más sabia que los legisladores que lo aprobaron. Claro que sí. Y entonces yo creo que aquí no estamos redando mucho en cuestiones de interpretación de derechos. Yo creo que hay que ir a la práctica. Y le voy a insistir al pueblo dominicano y a ti, Miguel, lo siguiente. En este país se hacen miles de abortos clandestinos. Lo que la mujer dominicana... En condiciones, en condiciones muy peligrosas. En condiciones infrahumanas. Muy peligrosas. Y se lo dice alguien quien investigó y metió preso a cuatro médicos por abortos clandestinos. No por estas tres causales, sino porque eran mercados. ¿Usted me entiende? Entonces, lo que la mujer dominicana hoy está pidiendo es que para estos casos, y no de manera obligatoria, se le permita a la mujer tomar una decisión. Yo quiero parir o no a una criatura que fue objeto de una violación. O que no deseo, ¿no? ¿Verdad? Que no deseo. Y peor si es una niña. ¿Entiendes? El drama es mayor. Todavía. Embarazada de su padre. Yo creo que tenemos que despojar un poco esto de la juridicidad. Pero hay también mucho radicalismo y mucho fanatismo en este caso. Escuché una declaración que me dejó estupefacto, ¿no? Porque un partidario o una partidaria de las tres causales decía que en el caso de que se aprobara y un médico se negara a asistir a una mujer que quiera hacerse la interrupción del embarazo, podía ser sometido a la justicia. Me parece que ahí hay en juego... Habría que titularlo por ley. No, no. No, pero ahí hay en juego también un problema de ética personal y de creencia, ¿no? Yo creo que también hay que evitar que en la discusión, defendiendo un derecho, se vulneren otros derechos. El doctor tiene solo una obligación y es salvar vidas. Sí. Hay que ponderar derechos. Ahí hay un conflicto de derechos entre me niego y salvar vidas. O sea, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es la función del médico? No, pero un médico puede decir, no, yo no hago ese aborto. Hay cientos de otros. Pero él no lo puede decir en medio de la operación. Exacto. No, no, no. Una negligencia médica. No, no, no. Imposible porque sería una negación. Él puede negarse. Fue una negligencia. Tiene que ser sustituido por otro. No, no. Quiero decir, cuando una mujer que quiere hacerse, quiere interrumpir su embarazo para no llamarlo a aborto. Un médico cristiano. No, iba donde un médico, su médico, y el médico dice, mire, doctor, yo quiero interrumpir el embarazo. Dice, no, yo no hago eso. Por convicciones religiosas, yo no hago eso. Ese hombre no puede ser médico, no puede ser penalizado. No, 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 no. No creo que conviene que se especifique. Eso debería especificarse. Yo creo que el médico, lo primero que debe hacer es no tomar el caso y no tomar el paciente. Bueno, no, pero cuando tú vienes una persona embarazada, tú eres ginecólogo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y tú comienzas a tratarla, tú no puedes preguntarle si ella está a favor de las tres causales o no. En el momento en que ella siente que está embarazada, ella puede llegar un momento y decir, doctor, mire, yo por muchísimas razones económicas, mi marido no quiere. La razón que sea, yo quiero interrumpir mi embarazo. El médico le dice, no, mire, señora, yo respeto su decisión, pero yo no puedo hacerlo. Pero es que en ese caso no sería tanto el caso de las tres causales, porque recuérdese que los casos de las tres causales son bien, bien, bien puntuales. Por ejemplo, lo primero es que es si la madre se ve en peligro de muerte. El segundo es si el feto es inviable, o sea, que no es compatible con la vida. Y lo otro sería en un caso de violación. Yo entiendo que lo primero que tiene que decir la ley es cómo se va a establecer el protocolo y el procedimiento para establecer el tiempo de cuándo sucedió la violación, cuándo se va a poner en conocimiento del Ministerio Público, cuándo el Ministerio de Salud Pública tiene que tener una facilidad de actuar para poder actuar a tiempo y que no le vaya a causar un daño a la madre que se ve en objeto de esa violación. Pero lo que él dice no es el Código Penal que lo va a decir. Es una ley, cuando el Código Penal lo contemple, tendrá que obligar al legislador a dictar una ley que rija ese procedimiento porque los procedimientos no están en el Código Penal. Así es. O, en su defecto, alguna resolución o decreto que pueda establecer ese procedimiento. Es decir, se va a necesitar eso. Ahora, yo quiero insistir en el tema de la corrección de estilo en los proyectos de leyes porque evita mucha discusión posterior y le cuesta mucho al país. Por ejemplo, yo que mi trabajo tiene que ver con este tema, si una ley me dice, dice no, coma, estoy de acuerdo, ¿verdad? Dice que yo estoy de acuerdo. Pero si dice, no estoy de acuerdo, si le quita la N, que no está de acuerdo. Si le quita la coma, no está de acuerdo. Entonces, la relación de las leyes, en el caso, por ejemplo, de la ley de partidos políticos y de la ley electoral, esa mala relación de las leyes ha traído muchísimas dificultades. Y también la del referendo. Fatal, el anteproyecto del referendo. Miguel, pero lo que hay que ver, al fin y al cabo, es el contexto en que se desarrolla el derecho fundamental. Una mala redacción, una mala gramática no puede impedir que se administra un buen derecho. Se supone que en la aprobación de una ley están las actas, están las grabaciones y están la intención, que es lo más importante en la aprobación de una ley. Pero una mala redacción puede echar a rodar todo eso. Una coma cambia, una coma puede cambiar, pero el intérprete del derecho, que es el juzgador, que es el juez, tiene que darle la fisionomía gramatical correcta. Pero entiende, pero una ley más redactada queda sujeta a interpretación, que es el problema. Pero en el caso de las leyes electorales que se aprobaron, ley de partidos políticos y ley electoral, no se trata de una mala redacción, se trata de la intención política del expresidente Danilo Medina y su equipo de poder imponer unas trabas y limitaciones que no dieron resultado al final de cuentas y que revertieron todo lo que se había aprobado antes. Bueno, está bien, pero esa intención se puede lograr a través de una mala redacción de una ley. A eso es a que me refiero. De que se necesitan buenos redactores. En el Congreso hay cuerpo legislativo para eso. En cada ley. Bueno, sí, pero bueno, yo decía del doctor González Tirado porque era un lingüista. Por ejemplo, el tema del anteproyecto del referéndum, como hoy estamos hablando de eso. La ley del referéndum muchas veces te manda al derecho común, al derecho civil. Cuando hay cosas que son especiales de esa ley, que la podría desarrollar la ley. Entonces la ley a cada rato te está remitiendo, 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 y pareciese como que no le están tomando el tiempo para poder desarrollar verdaderamente una ley. Y una ley como una ley de referéndum. Incluso podría decir aquí, y lo siento mucho, de que los legisladores no han hecho un análisis comparado para nada de la ley de referéndum porque incluso ni siquiera tomaron en cuenta las franjas electorales. Estableciendo que un referéndum se puede hacer durante los 60 días y desde que se hacen referéndum, el plazo mínimo que yo he visto de referéndum son como seis meses y después entonces se convoca referéndum. Entonces es como si fuese una ley que te remite tanto al derecho común y no tiene cierta especialidad que podría marcarse en eso que usted dice de una buena redacción, un buen contexto para que se pueda dar una muy buena interpretación de la ley. Para una mejor ilustración de lo que estamos conversando a los amigos televidentes, ¿cuál es la diferencia real entre el concepto de un referéndum y un plebiscito? ¿Referéndum y un plebiscito? Ambos son consultivos. Es decir, ambos se exponen a la voluntad. Pero la constitución dominicana solo reconoce el término. El referéndum es lo que establece la constitución. Nosotros también tenemos plebiscito, pero yo entiendo. Pero es para el poder municipal. Exacto. El referéndum es general, el plebiscito es local. Es local. Pero ambos son mecanismos de participación democrática de la comunidad. En Chile, el plebiscito que puso fin a 15 años de dictadura en 1988, que los chilenos votaron sí, que se quedara a Pinochet o no, que no se quedara fue un plebiscito y fue un evento nacional. Sí, claro. Porque los plebiscitos son una consulta. Ahí sí de verdad que el plebiscito, aunque pueda conllevar a una decisión política, los plebiscitos sí son un mecanismo de participación directa que también funcionan como consulta. Los referéndums muy pocas veces se utilizan como consulta. Casi siempre los referéndums son aprobatorios y son vinculantes. Ahora, a mí me da la impresión que la decisión del presidente de la República de referirse o invocar un referéndum tiene como un propósito, tiene como propósito, es una especulación de parte mía, a la interpretación que yo le doy, de sacar el tema del empantanamiento en que se encuentra. Porque realmente el país está empantanado en el tema de las tres causales. Es que hay que sacar ese tema, pudo haber sido una opción sacada del derecho del Código Penal y mandar eso a un Código de Familia o a una ley especial. Los que apoyan las tres causales se opusieron a eso. Se opusieron a eso. Pero si se hubiese hecho previo al Código Penal, pudiese que estar de acuerdo. Exacto. ¿Entiendes? Ahora, debe ser un tema como el aborto. Y de eso hablaremos cuando regresemos después de la pausa. Un tema constitucional. Debería estar el tema del aborto establecido en la Constitución. Vamos a hablar de eso cuando regresemos y seguimos conversando sobre el referendo y las llamadas tres causales. Regresamos después de la pausa.